Ya está el chat poniendo si se puede, los ánimos para el Galicity chicos, hoy es un episodio muy importante, hoy es el episodio número 8 del Galicity, hoy podemos llegar a nuestra segunda final de la FA Cup, hemos ganado la Carabao, hemos ganado la Papa John's Trophy, pero hoy nos enfrentamos chicos en semifinales al City de Pep Guardiola, nuestro archienemigo cuando fuimos jugadores. Entonces, ¿hoy va a llorar Pep Guardiola? ¿Sí o no? Pónmelo abajo en comentarios porque no sé lo que va a pasar, antes que nada, siempre quiero empezar los vídeos agradeciendo tanto apoyo, agradeciendo tanto like, tanta suscripción que me dais, tanto, pues oye, palmaditas en las espaldas que también se agradecen, de verdad, siento no haber estado tan activo últimamente, he tenido mucho trabajo, he trabajado por las tardes y no puedo, de momento Twitch, de momento YouTube no es mi medio de vida, así que lo primero que tengo que priorizar chicos, ya sabéis, mi trabajo y en cuanto puedo, aquí estoy con vosotros perros, muchas gracias por tanto apoyo y si todavía no eres de los que apoya, pues deja tu like, suscríbete, que no te cuesta nada man, que yo estoy trabajando y luego vengo aquí para hacer contenido para ti y editar, no me está dando tiempo a editar últimamente, estoy subiendo los directos prácticamente resubidos y la gente además me está diciendo, déjalo así, mejor, entendemos mejor el contexto, más vídeo, más duración, lo disfruto más. Oye, pues me alegro porque sí que estaba diciendo yo, joder, seguro me van a decir algo, Samu ya no edita, Samu no sé qué, tal, si os parece bien que he visto varios comentarios en los que sí que os parece bien que sea resubida, para mí más cómodo, puedo hacer más contenido, si no lo tengo que editar y resubo directamente el directo, yo llego, lo juego, hago esto aquí, lo jugamos entre todos y luego se ve en YouTube, para mí mucho más sencillo, habrá vídeos en los que sí que obviamente, pues oye, diga, oye, esto hay que evitarlo porque si no, pues se hace muy largo, o mira, no me gusta como está así en bruto, lo tengo que editar, pero de momento esto que es bastante fluido, este modo carrera, que es bastante continuo, que es bastante tal, si esto funciona así, por mí, de locos. Así que recibe aquí, amigo, tu saludo si lo estás viendo en YouTube y recibe también tu saludo, amigo de Twitch, que me lo estás viendo en la plataforma Morada. Muchas gracias a todo el chat que está también por aquí, siempre activo, siempre jugándolo conmigo, siempre aconsejándome, siempre diciéndome a qué jugadores fichar, alineaciones, ruedas de prensa, y si quieres formar parte, ya sabes, pa, ahí está. Samu Galicia en la plataforma Morada y no nos entretenemos más, vamos a darle, perros. Hay ganas, hay ganas, hay ganas, hay ganas, hay ganas. Hoy juega el Galicity, pa. Y, hey, Sports, hoy, Guardiola se va a comer una de estas, ya veréis. Vamos, 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 aparta, Rata P, yo solo Galicity, pa. Nada de Rata P, solo Galicity. A ver. Buf. Siguiente partido, chicos, Galicity y Manchester City, semifinales de Wembley Stadium, no me gusta haceros esperar, así que vamos directamente al lío. Vamos directamente al turrón. ¿Cómo tenemos la alineación? Están todos, todos. Adellín, Mucoco, Ronaldo, Messi, Gabi. Algunos me habéis puesto por comentarios, Samu, en cuanto se retire el bicho, porque ya me ha salido que se quiere retirar, pero le queda un año de contrato. En cuanto se retire el bicho, vete a por el rillén del bicho. Así lo haré, pa, y en cuanto se retire el Leo Messi, voy también a por el rillén de Messi. Voy a volver otra vez a meter a los dos cabras, a las dos cabras juntas, aunque sea como rilléns. Pero bueno, vamos allá. A disfrutar, pa. Miren, miren, miren la previa. Wembley, qué bonito Wembley, ¿eh? ¡Boo! ¡Ay, Mucoco, que va a marcar! Ojo, que Mucoco va a marcar, ¿eh? Hemos salido el calvo y yo, ¿eh? Literalmente. Pepe Guardiola y yo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Chicos, esto está ganado, ¿eh? Tengo un presentimiento de que esto va a estar ganado. Mira, nos hemos cargado, bueno, la final, o Tottenham o Chelsea. Vamos a llegar a la final contra Tottenham o Chelsea. Ojalá el Chelsea. Al Tottenham le hemos ganado ya, me parece que en la Carabao o en la final. Volver a jugar otra vez una final contra el Chelsea y vengarnos de la que nos hicieron la temporada pasada sería puro cine, ¿eh? Mira la fonta ahí. Fresneda, Leo Messi. Los entrenadores tienen que arriesgar un poco. Si se van a cuidar, me parece que vamos a tener que pedir café. ¡Ay, señor! ¡Ahí estamos! ¡Mire qué bonito! ¡Mire, mire, mire, pa! ¡Mire qué bonito! ¡Con Haaland! ¡Boo! Le tocó, le tocó el pelo Haaland, ¿eh? Le tocó el pelo Haaland a Messi. ¿Lo habéis visto? Va, vamos. Vamos de una ya. Vamos de una. Sin miedo, chicos, que gane el mejor y si no el Manchester City. Bueno, como es partido importante voy a abrir predicciones. ¿Qué es partido importante? Se vienen predicciones ya, ¿eh? Prediciones abiertas, gente. Full focus, full focus. Somos una máquina de golear. Bien, Mudrik. Perfecto. Cara. Ahí está. Enorme. Mudrik. Vámonos. ¡Qué bien! ¡Mudrik! De estas son de las que luego nos acordamos, ¿eh? A ver, el City no va muy bien por alto. El City no va muy bien por alto, así que hay que aprovechar eso. Juego por consola, XR barra baja la U. ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginas que marca Messi y lo celebra en la cara de Pep? Cuidado, ¿eh? Cuidado que puede pasar. Adeliemi, un definidor frío. Chicos, por el chat. Adeliemi o Haaland. ¿Quién es vuestro ídolo? Enorme Gaby, ¿no? Mucha gente aquí, tío. Voy a intentar centrar a ver quién entra. Por si acaso, había que intentarlo. Mudrik. No llegó Mudrik. ¿Quién es Haaland? Lo estaba poniendo por el chat, en plan... ¿Quién es Haaland? ¿Quién es Haaland? ¿Qué lo estás comparando? Mira, Fresneda, tienes que llegar, tío. Le gana Fresneda en velocidad a Grilis. ¿Vale? ¿Vale? Protegemos la pelota. Subes a Adeliemi. Adeliemi corre mucho, ¿eh? Dale. Dale, pa. ¡Leo! ¡El comandante! ¡No! ¡No! Sí, vamos a jugar el camino en FIFA 19. Gente me ha preguntado también por YouTube que si lo vamos a jugar. Se va a venir, calma. Vamos a avanzar un poco en este modo carrera. Igual, oye, antes de debutar en la Premier saco el camino. No se sabe, pero se va a venir, no se preocupen. Buena, 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 buena. Estamos bien, hemos tenido dos en 13 minutos. Les tenemos acojonados, ¿eh? Están completamente acojonados. ¿Quién se ha lesionado, Gaby? Me cago en la madre que me parió, Gaby. Me cago en la madre que me parió, Gaby. Me estás jodiendo de verdad, ¿eh? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Viene? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cómo le entraba la fresneda, eh! Sigue lesionado, Gaby, tío. Dale más banda, esa es. A correr, Valde, a correr, a correr como enfermos. ¡Vale! ¡Ay, Gaby, tío! Es que estás jodidísimo, Gaby. ¿Cambio a Gaby o no? Rápido, chat. O lo aguanto, a ver si se le pasa. Se duele del hombro, ¿le estáis viendo? ¡Una polla! ¡Una polla me marca! ¡Ay, la fonta! Ahí tenía que haber... ¡Hostia, que le haces tú a Messi, crack! ¡Venga! ¡Bukoko! ¡Esta es la bestia de verdad! ¡Esta es la bestia de verdad y no jalan! ¡Mira! ¡Sí! ¡La bestia! ¡La pantera! ¡Este es el verdadero androide, gente, el cyborg! ¡No tiene sentimientos! ¡No siente nada! ¡No tiene frío! ¡No tiene calor! ¡No sonríe! ¡No habla! ¡Sólo mete goles! ¡Es su trabajo y es lo que hace! ¡La bestia, Mukoko! ¡El chocolatito con patas! ¡La latita de Coca-Cola de dos litros con patitas! ¡Ahí está grande, Mukoko, niño! ¡Aguantar! ¿Te imaginas ahora que mete un catenacho de siete defensas y le reviento a Pep? ¡Bien aguantado! ¡Mal aguantado, man! ¡Hostia! ¡Vale, La Font! ¡Hay portero, hay portero! ¡Vale, Leo! ¡Iniciamos contra! ¡Adeyemi! ¡Corremos! ¡Somos muy jóvenes! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Por toda la escuadra, tío! ¡Qué locura! ¡A pura contra, eh! ¿Os acordáis de los Barça-Madrid de Pepi Mou? Que estaba el Barça ahí todo el rato, pim, pam, pim, pam, con la pelota. Que está el City más o menos igual y nosotros pura contra. Y además vamos de blanco, eh. O sea, parece esto la BBC de Mourinho. Mira, simple. Llegas por aquí. ¡Ah! Y ya la cagas. Y ya la cagas. Pero en mi cabeza era espectacular, te lo juro. ¿Vale? ¿Ves? Bien Pierito hincapié. No se venda, no se venda Pierito hincapié, eh. ¿Cómo les deseamos a jugar ahora también? Claro, pero mira la presión como la están haciendo de alta. Entonces, ahora es cuando podemos subir por el otro lado. ¡Ay, mierda! No lo había visto. A ese man no lo había visto. ¡Muchas gracias! ¡Gin Loas! Por ese... Por esa sub, amigo. Mil gracias. O Gin Loas, como sea. Mil gracias, amigo. Te lo agradezco de corazón, tío. Me ayuda mucho a crecer. Así. Mil gracias. El siguiente gol te lo dedico. ¡Qué cojones! Siguiente gol para Gin Loas. ¡Cubran bien! ¡Despejamos! Eso en mano, eso en mano. Perfecto. Bien, es mi tío Paco, eh. Me arbitra mi tío Paco. ¿Es calvo y arbitra a favor? Mi tío Paco. Ninguna duda. Oye, chicos. ¿Dónde está Haaland? ¿Sabéis si Haaland ha salido a jugar o no? Ah, está aquí. Ah, vale. Que está comiendo mierda de Gabi, ¿vale? Un tío que mide metro y medio y Haaland que mide dos metros. Está comiendo mierda de él. Perfecto. A de Jimmy. No fuera juego, eh. Había que intentarlo. Si la primera va a la escuadra, la segunda muy probablemente... Cállate, hombre. Que no sabes ni qué hacer. Que no sabes ni qué hacer. Que estás acojonado, hombre. Le estás echando la bronca a un canterano de 17 años porque no tienes ni puta idea de qué hacer. Hostia, sería muy chulo que metiese Ronaldo, el comandante, tío, y se fuese a la cara de Pep a celebrarle un gol así en plan... ¡Uuuh! Como en el Real Madrid, ¿sabes? O Leo Messi de repente celebrándole un gol en la cara a Guardiola. ¡Ja, ja, 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 ja. Gente, confirmen. ¿Mukoko mejor que Haaland, sí o no? ¿Muchos mocos mejor que Haaland o no? ¡Claro! Pues para el otro lado Dale, Mudrik ¡Pum! Efectivamente Fútbol champán Así es el fútbol champán, chicos Así es el fútbol champán ¡Ya está ganado! Espérate, espérate Que me estoy acordando de la del Chelsea En la final Espérate que me estoy acordando De la del Chelsea en el final En la final del año pasado También estaba ganado eso con 3-0 Y acabó 4-3, ¿os acordáis? Yo me acuerdo todas las noches Antes de irme a dormir me acuerdo esa final Son recuerdos de guerra que te vienen, ¿sabes? Bien la Font Bien la Font Coño Le voy a subir el sueldo a la Font Tiro de esquina al centro del área Pero lo dejamos para otra ocasión mejor ¡Bien la Font! ¡Qué 45 minutos de fútbol champán, chicos! ¡Qué 45 minutos de poner en las escuelas de fútbol este partido! No, Banco VIP, no Esto lo juego los 90 Los 90 minutos No nos vamos al VIP en esto Si les puedo meter 8 Les voy a meter 8 No lo duden Si le puedo meter 8 a este equipo De petroleros Se lo voy a meter Van a tener más goles en contra que Petróleo Háganme caso Juega ensayada además, mira Juega ensayada, ¿eh? Todo esto está ensayado Ensayado, ensayado Confíen Yo ya sabía lo que iba a pasar Sé lo que va a pasar No se preocupen Todo ensayado Hostia Qué presión por aquí, ¿no? Hostia ¡Esa! ¡Bien ahí al androide! ¡Toma! ¡Centra, pa! ¡Que va a meter el comandante! ¡Buf! Leo Leo Confío ¡Ay, Cristiano tapándole un tiro a Leo! ¡Mudrik! ¡Mano! Mi tío Paco Literalmente mi tío Paco Arbitrando esto Leo, no creo, ¿verdad? Leo, no creo que seas tan sinvergüenza, Leo No creo que seas tan sinvergüenza De meterle a tu exentrenador, Leo ¡Gana! ¡Perfecto! ¡Mi tío Paco que ha pitado! Mi tío Paco no viene a la cena de Navidad Nada, de momento estamos finos No voy a cambiar El Chelsea va ganando, me estáis diciendo, ¿eh? O sea, final contra el Chelsea ¡Va a haber Vendetta! ¡Hostia, cuidado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hostia, en Champions City y Barça van a jugar! Vale, 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 vale Recuperamos Yo creo que al comandante lo voy a cambiar en nada Se ha enfadado, Cristiano Ha oído que le iba a cambiar y ha dicho Eh, tú qué dices Qué dices, gordito Y se ha enfadado de cojones Bueno, lo mantengo Lo mantengo de momento ¡Se ha enfadado! ¿Dónde está Guardiola? ¿Dónde está Guardiola? ¡No! ¡Iba para el banquillo! Se enfadó Cristiano, chicos, ¿eh? ¡Zuuu! Momento Aunque se enfade Aunque se enfade el comandante Aunque se enfade el comandante Momento Larsson Momento Garnacho también por aquí Un poquito Un poquito de 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 Zambita Un poquito de Zambita por aquí Y voy a meter Defensa central por Gabi Como MCD ¿Dónde está mi defensa central? Mullen Para asegurar un poquito El centro del campo, ¿sabes? Ahora un poquito de suciedad Un poquito de suciedad En el medio ahora Se activó Cristiano Le dije que le iba a cambiar Cinco goles en siete partidos Lleva esta mano ¡Hostia! ¡Qué mal lo he defendido, tíos! Pero claro, mira, mira, mira Toda la gente que sube ya del City ¿Lo veis? ¡Hostia! Espera que por mirar el chat Soy gilipollas Oye, a Fouden si le pego una patada No pasa nada, ¿verdad? Bueno, ahora no que está en mi área Ha subido la presión el City Se nota, ¿eh? Se nota que han subido Han subido, pero todo A ver, 4-1 es normal 4-2 Soy perro viejo Si tengo que terminar este partido Tocando la pelota La voy a tocar Como diría Pep Guardiola Fútbol de posesión Gran control de balón Buscando el momento justo Y procede a perderla Este gilipollas Que se llama Samuel Valde, Valde no te vendas, ¿eh? Esa pelota ha salido Esa pelota ha salido en lateral ¡Pum! El rillen de Zlatan El rillen de Zlatan Chicos El hijo de Zlatan Ibrahimovic Ahí está Larson Buena contra Buena contra Así en la cara de Pep Además En la cara de Pep Hostia, creía que pecheábamos, ¿eh? Os lo juro que creía que pecheábamos Voy a quitar a Messi Que está un poco Bueno, Mudrik Creo que voy a meter Mira, voy a meter Porque me interesa sobre todo El MCO ¿Vale? Voy a meter a Messi aquí Cambio a Mudrik Y un poquito de Elliot Aquí Para repartir balones Y hacer las transiciones Un poquito más rápidas Con Mullen, Silva Valde, Incapié, Fresnera Que está más o menos bien Aguantar Depejamos Y esa la ganamos, coño ¿Cómo se ha girado El puto perro de Bernardo? ¿Vale? 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 Toma, Larson Qué bien Qué bien el pase, Leo ¿Mukoko? ¡Buf! Buena Era buena Era buena Era buena Hostia, cuidado en la contra Tío, si tenemos que matar a uno Lo matamos No pasa nada ¡Hostia! Lo que corre este cabrón Lo coges Vale la font Saqué un poquito al porterito Ahí jugando Ahora sí Ahora es momento Ahora es momento De speed analógico Zarson Mata el partido Tío Bueno, ya está medio muerto El partido La verdad Garnacho La vi dentro Como las de Samu Galicia Os lo juro Métele un pelotazo En la cabeza Al Pep ¿Por qué no? Literal, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a probarlo Ahí está arriba A Pep Guardiola Ya lo estoy viendo Hostia, ficha a Usman Hostia, mira la presión Mira la presión Cabrón, no me da tiempo No me da tiempo al pelotazo Bien la font Bien la font Calma Garnacho igual Samu Galicia En el Real Madrid Garnacho tiene cositas De Samu Galicia Que viene hincapié Aguantándole a Haaland ¿Dónde va el Embele? ¡Toma, Pep! ¡Pum! Lo intenté Lo intenté Pep ahora mismo Llamando a la FIFA Llamando a todos Diciendo Menudo equipo de guarros Sí somos Sí somos guarros, cabrón Sigan, sigan, sigan Grande mi tío Paco Lo paramos con el Nepe Y no ha pitado nada Sigan No pasó nada Esto está ganado chicos Quiero ver la cara de Pep Guardiola Quiero ver la cara de Pep Guardiola Toma presión Toma presión, toma presión alta Mira que contra se ha metido Chicos Estamos en la final Creo que va a ser contra el Chelsea Además A ver la cara de Pep Ponga Realizador ¡Ojo! Me cago en tu puta madre Pep Guardiola Venga, hasta luego Un abrazo Eso es lo que le ha dicho Literalmente Histórico Histórico Sin duda Tuvo una buena actuación Cumplió con todas las expectativas Buscó asociarse Permanentemente Ser jugador de equipo Le salió redondito El partido El equipo ganó Y al final Qué bonito es el fútbol chicos Qué bonito es el fútbol Cuando se gana Cuando se pierde Es una puta mierda La verdad Pero muy buena tío Y voy a hacer entrevista Pospartido tío Hay que Hay que dar una palmadita A la espalda A mis jugadores Han estado a la altura Hemos hecho un fútbol champán Sobre todo contras Chelsea Vamos a jugar contra el Chelsea La final De la FA Cup De una De una Hay gente que dice Joder Es que no es realista Le han metido 5 goles Al City Pero todavía Tú crees Que con el equipo que tengo No le puedo meter 5 al City Enhorabona por una victoria increíble ¿Qué crees que la ha hecho posible? Entrenando duro Y trabajando en equipo Humildad Con dos goles Adeyemi se ha dado la victoria Y ha sido el hombre del partido ¿Alguna declaración al respecto? Adeyemi ha jugado fenomenal Adeyemi Moral Súper arriba Una contundente victoria La doy El resultado de 5-2 ¿Está feliz por la actuación De tu equipo? Toca centrarse en el siguiente partido Humilde Humilde No responderé más preguntas Perfecto Continuamos Esto es liga ahora ¿No? Vale Este es mi delantero rumano 61 de media 17 años Este tío va a ser la bomba Así que se va Cedido al Benevento Durante un año ¿Y este quién es? Teseira Que está mirando A ver si se va o no se va Bueno, perfecto No vamos al día Bueno, bueno, bueno Que no pasa nada Que no pasa nada Hola, mister Usted ya sabe lo que dicen Que no te preocupes, Leo Coño Lo que digan o lo que dejen de decir Que te coman la verga Venga Este es nuestro delanterito No, este es Edson Teixeira El brasileño Que se va al final A Harrowweight Y esto Estamos Joder, estamos primeros de liga, chicos Y vamos Cuatro partidos por debajo O sea Llevamos cuatro partidos menos Que el segundo Equipo B 3-1 Perfecto ¿Superaremos los 100 puntos este año? Puede ser posible Puede ser posible Continuamos Y este es Ahora sí Nuestro delantero rumano Un saludito para Piero Brown Pues un saludito para Piero Brown Sergiu Tiene buena pinta el Sergiu este La verdad Informe mensual del filial Vamos a ver Van subiendo 87 Este todavía no lo puedo subir A este man Y Flores Vamos a prescindir de Flores, chicos Y ahora vamos a ver Actualización mensual Delojador A ver Los tres que han venido Tiene que superar Los Un millón doscientos mil Este man Fichar jugador Me dijisteis que me fijase En el valor de dinero Y yo es lo que hago Vale De aquí Poco más Bueno Este que tiene 94 Pues ya está Lo fichamos Por aquí A ver A ver que hay Esto es Inglaterra Trescientos setenta y cinco mil Trescientos mil Cuatrocientos veinticinco mil Ciento treinta mil Y cuatrocientos Una mierda En Inglaterra En Inglaterra No encuentran nada Y esto que es Alemania Vale Nos fuimos a Alemania También a buscar Setecientos mil Fichamos Doscientos treinta mil Ciento cincuenta mil Un millón seiscientos mil Para adentro Por el culo Me meto a este man Doscientos treinta mil Ciento treinta mil Y ciento diez mil Vale De momento así estamos Yo me fío de vosotros Me dijisteis Antes de mirar La media Potencial y tal Fíjate en el precio Los que superen más De quinientos seiscientos mil Son una bomba Pues Al toque mi rey Me fío de vosotros Por aquí Jugamos partido también Y le vamos a dar Equipo B Simulación rápida Cero dos Larson Roberts La gente está feliz La gente está contenta El Galicity no para de ganar No para de arrasar Hemos ganado Triplete Triplete Porque la liga esta Yo la cuento como ganada Liga Carabao Papayones Y si ganamos la FA Cup Cuatro Competiciones que jugamos Las cuatro que hemos ganado Pero la Champions Yo tengo la sensación Y la Premier Que nos va a costar mucho más Ahora obviamente La liga la damos siempre Como ganada Porque es que literalmente Con el equipo que tenemos Vamos Vamos sobrados Vamos sobrados ¿Sabes? Pero Champions Cuidado Champions Cualquier equipo Nos pinta la cara Chicos Final de la FA Cup Final de la FA Cup Contra el Chelsea Oh boy Oh boy Abro predicción Y here we Fucking go Let's Fucking go Chicos Omitir Y jugar partido Con el equipo A Que hemos sido gilipollas Y lo tenemos un poquito Un poquito desgastado Porque he jugado el último partido Con ellos Pulisic Mount Lukaku Asensio Brozovic Kanté Kulibaly Kukurela Debrich James O James Y Mendy Mendy Se viene Final Mira a Tifo Acante Del Chelsea No está mi tío Paco de árbitro Chicos Está de linier La habéis visto al calvo Estamos en la final A de Jemi la lía hoy Mira el bigotito Que tiene de Follet Y a de Jemi Vea Vas a por la Copa Alex Hunter Como está diciendo el chat Es la Copa Alex Hunter Esto A Lukaku Nos lo tenemos que comer Con patatas Literalmente con patatas Ese man No nos puede dar un gol No nos puede hacer un gol Ese man Grande Leo Saludando a cuatro fans Que están a pie de campo Y este es el once Del Galicity Chicos La Fon Fresneda Antonio Silva Piero Incapié Alejandro Valde Pablo Gavi Karima de Jemi Leo Messi Mikhailo Mudrik Mukoko Y el comandante Ronaldo arriba Ronaldo que puede Que esta sea su última temporada Si se retira Vamos a por el Rien de una Va que empieza ya Tíos Empieza o qué Tiene cara de Folletti Este tío La verdad Vamos La Font Confío en ti Tío Confío en ti La Font Cristiano Vamos allá Chicos Vamos allá Joder Podríamos haber puesto La Blanca Que se distingue un poco más Tío Vale Hay que Hay que dominar Leo de MCO Va a ser muy ¿Dónde va Kanté A lesionar a Leo? Es que La acabo de perder Porque literalmente He visto a Kanté Tirar una patada asesina A Leo Y ya estaba diciendo ¿Pero dónde cojones Va este Cerebrau? Tienes que llegar Tienes que llegar Tienes que llegar Bien Valde Bien Valde Bien Valde Vale Nos están haciendo Como un doble extremo Hay que tener cuidado En bandas Porque yo creo Que van a jugar ellos Todo por banda Vale Perfecto Mudrik A correr Joder Mudrik Esa la tuya Perro Vale Mudrik Bien hecho Bien hecho Hostia Qué guapo Que tiene el tatuaje Aquí de unos ojos De León Y ha hecho así Con el León Qué guapo No No había visto Eso Oye Oye Está guapísimo Eso No lo había visto Jamás No se lo había visto A Pulisic Eso Lamentable Devuelvan las entradas Ya estamos Minuto 10 Minuto 7 Mira Eso roja Eso roja Lo tiene que echar No Compradísima Ausencio Ausencio Asesino Asesino Ausencio Asesino Eso era falta Árbitro Por favor Bueno No sé No sé Qué ha pasado Ahí Se ha vuelto Un poco Loco Todo ¿Cuánto corre Este man? Y una La polla El puto Lukaku Tú Pega la fondo Buena Buena mis perros de presa Vamos Vale 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 Todo planeado Todo planeado Tiago Silva Va a colgar las botas Venga Te ha dejado el espacio Ahí con la entrada Vale No fuera juego Eh Joder Lo que corta ese man Iba a recortar Y a dar la hostiaza Con 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 Abeyemi Tío Y es que Cucurella Corre como su puta madre Cucurella No era malo Como lateral Para haberlo fichado A nosotros Para Galicity Pero a ver Prefiero a Valde Venga Esa es Comandante Comandante Ya no corre El comandante Tío ¡Eh! Me han matado Al comandante Esa con Con Mucoco Habría sido Habría sido Gol Sinceramente No puede con los cojones Cristiano Tío No puede con los cojones Yo creo que se va a retirar Ya Esa era la jugada Secreta Chicos Por eso no les he dicho Nada Porque era secreta Pero casi sale bien Joder Me está costando muchísimo Robar Tío Vale Pase Perfecto Eso falta Árbitro Sí Árbitro Pelotudo Cabrón ¿Dónde vas? Flipao ¿Dónde vas? Flipao Pura contra todo Es que nos la pela El juego por el medio La verdad Así nos va Así nos va El que nunca aparece El que dicen que se llama El que dicen que se llama frío en él En la final empatando El que dicen que hay Ay, 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 que frío Aquí lo tienen Aquí lo tienen Se callan la boca Se callan la boca Messi Uy, Potter Potter Descansa en paz Potter, chicos Descansa en paz Impresionante Fíjate lo que corre Vale Vale, vale Vale, fresada Pero ¿cómo me corta eso, tío? Bueno, ¿y cómo corto yo eso? Cosas que no te puedes explicar en FIFA Venga, te ha dejado la banda libre Me van a odiar Pero creo que no es partido Para el comandante Buenísima, man No, Mukoko Hay muchos mocos, tío Vale Vale Dobla banda Buen abalde Que fuera de juego, coño Creo que voy a meter Voy a meter a Garnacho En el minuto 45, eh No me voy a esperar más Se me va el partido, si no Voy a meter a Garnacho Estoy pensando hasta meter Meter a Messi de delantero, tío ¿Cómo lo ven? Porque se me va a ir el partido, tío Y esto lo tengo que jugar con mucha calma ¿Sabes? Meter a Messi de delantero A ver, hay que cambiar algo, eh Hay que cambiar algo porque se me va No me interesa ir a la prórroga Contra estos manes No me interesa ir a penaltis Ya nos ganaron a penaltis Está Ronaldo que no puede con los huevos Lo primero es a de Yemi ¿Qué cojones le pasa a de Yemi, tío? Si me toque a Garnacho Y voy con a de Yemi Mucoco que corren como cabrones Y meto aquí un poquito de magia Con Garnacho Yo creo que es lo mejor, eh Me van a matar Pero voy a quitar al bicho ¿Van a chat o no? ¿Van a chat o no? Quitamos al bicho Messi es indispensable Segunda línea Dando pases a la primera Es indispensable ¿Cómo puede correr tanto ausencio, tío? Si no sabía ni que tenía piernas Salman, buena la fonte Eso no es nada, árbitro, eh A ver si me va a pitar penalti ahora Ay, coño ¿Dónde vas? Se ha vuelto loco Valde Me mete eso Y te lo juro Que le meto una hostia a la play Que la reinicio, eh Tío, estará enfadadísimo Cristiano ahora mismo Pero me la pela, la verdad ¡Garnacho, dale! Saliste de nuevo, crack Buena, 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 buena la idea Y palito al portero Esa es, muy buena, Mudrik ¡Ay, qué cagada! ¡Hostia! ¿Dónde va este Haaland ahora? ¿Vosotros creéis de verdad Que Lukaku es capaz de darse ese sprint Desde el medio del campo hasta ahí Que no lo coja ninguno de mis dos defensas, tío? ¿De verdad? ¡Ap! Ha llegado un gol que bien puede valer una coma Pero cuidado, eh El partido El partido Por ahora Dos a uno Puntos que quieren llegar al terreno rival a morder Y fue buena, magistral la recuperación ¡Uy, coño, qué mal! ¡Falta árbitro! ¡Buena! ¡No! Tío, tiene muchísimo hándicap, tío Fuera coñas, eh Fuera coñas O el Chelsea está chetadísimo, tío O no sé qué coño pasa Pero no hay manera ni de pillar la pelota, tío Mira ¿Y ahora qué? Tienen cuatro defendiendo ¡Falta! ¡Mía! Vale, 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 vale ¡Claro, joder! Oye, si le doy a este man Me la devuelve ¡Hoy la pizarrita, tío! ¡Hoy la pizarrita como iba! ¡Garnacho! ¡Tiro! ¡Sí! ¡A de Jemmy de delantero, chicos! Este es el cambio ¿Cómo cojones lo ha hecho? Así Ese es el cambio que he hecho yo Ese es el de entrenador 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 Ese es el cambio que he hecho Esto lo celebro Como que lo ha metido Lo mismo Sabo Galicia ¿Dónde vas, perro? Mira, mira, mira No lo coge Valde, eh Dale, papu Muchos mocos Joder, no pueden, tío Tengo a muchísima gente encima Fernández Otra vez jugando con ella Lukaku Qué mal defendido, tío Una polla, tío Es que como me meta Como me meta Lukaku De powershot Cierro este Este modo carrera aquí, eh Se acaba el modo carrera Os lo juro Leo, no la cagues Enorme Garnacho Garnacho Confío, 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 confío Puro, puro triangulazo, eh Como el que me acaban de meter a mí ahora Vale, La Font Joder Tengo siempre muchísima gente del Chelsea, tío Dale, papu Ahí leo el pase Tranquis, 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 tranquis Minuto 82, tío Tengo una jugada Si lo hago bien, tengo una jugada clara Está bien, está bien, está bien, está bien Vale, Garnacho, hay que apoyar a la juventud, chicos No sirven a Garnacho, apoyen, apoyen Me pasa lo mismo que en el modo carrera de Samuel Galicia Defensa de 5 que tiene el Chelsea, tío Se hace muy complicado jugarles No sé por qué, pero esta formación está chetada ¡Adeyemi! Y sí ¡Elijo creer, Leo! ¡Elijo creer! ¡Elijo creer! ¡Si hay un dios es argentino zurdo! Y lleva la 10 detrás y arriba Messi Muchachos Saquen la camiseta de campeones Minuto 89 Pero se la ponen Se la ponen ya Saquen la camiseta de campeones Se la van poniendo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ultra defensiva, eh Y me la pela ¡Ahí está! ¡Perros, coño, en defensa! ¡Viene, chavalde! Te voy a renovar solo por esa entrada ¡Muchos mocos! ¡Puf! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Se le mata! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Minuto 3, árbitro, eh Tres minutos de añadido ya Cumplidos Y a despejar esto como perros ¡Pimba! ¡Por fin! ¡Por fin! Camiseta de campeones De la FA Cup, chicos Nuestra primera FA Cup Nuestra primera FA Cup ¡Doblete de Leo! Decían que no aparecía Leo, eh Venganza, coño ¡Venganza! ¡Qué bonito, coño! Cuatro títulos, eh Cuatro títulos Cuatro competiciones Cuatro ganadas La Papa Jones La Carabao La Liga Y la FA Cup Las cuatro Querían las cuatro Acá las tienen ¡Estos son los elegidos! ¡Estos son los que han luchado! ¡Estos son los que han esforzado más que los otros! ¡Y en lugar del privilegio! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡La Copa al cielo! ¡El festejo más importante! ¡Dale, Leo, coño! Ganó el fútbol, muchachos ¡Qué bonito, Leo, eh! ¡Qué bonito, Leo, con la FA Cupa! ¡Meno mal que hemos renovado a Messi Va a jugar un año más, eh Este no es el último título de Messi Calma porque Este no es el último título de Leo Messi ¡Vale, Leo, levántala! ¡Vamos! ¡Ah, bueno! Se hicieron TP, chicos ¿Lo habéis visto? Se hicieron TP 10 de 10 10 de 10 Entrevista pospartido Vamos a hablar Es momento Es momento de ponerse medallas, eh Continuamos ¿Cuánto pagaste por ganar esa Copa? Si eres un pecho frío Aquí, 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 aquí Toma, 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 FA Cup El rendimiento de Galicity ha sido increíble Hoy habéis hecho un partido fantástico contra Chessi ¿Cómo os sentís ahora que habéis ganado el trofeo? Tenemos domado al Chessi ya, eh Por fin Digo, como nos gane la segunda final Somos hijos del Chessi, eh Pero no Domado, 1-1 Estamos iguales Nada podría haber impedido nuestra victoria Bueno, la hemos pasado un poco mal, la verdad, eh Lo hemos pasado un poquito mal Pero bueno Ficha a Hakimi ¿Pero para qué quiero a Hakimi? Messi ha brillado hoy en el campo ¿Alguna declaración? Messi ha jugado fenomenal Messi está más feliz que en el Barça con Pep Guardiola, eh Más feliz que en el Barça con Pep Guardiola, Estareo Fue un partido muy disputado hasta que comenzó Porque a partir de ahí ya fue todo el Galicity La suerte no tuvo nada que ver Fuimos claramente mejores Yo creo que no, pero bueno No responderé más preguntas, perfecto Campeones de la FA Cup, gente Continuamos Y ahora queda levantar el título de Liga ya Oferta de trapasos por Fresneda Larsen al 34 millones Que la chupen y que la sigan chupando Rechazar oferta 78 tiene ya, eh Va subiendo Y dos millones que nos han dado por la FA Cup Y esto de momento, mira Traspasos Vamos a ver Estaría interesante ver Quienes se quedan libres Porque este por ejemplo Tengo yo De momento no ha encontrado a nadie que sea libre Que esto lo tengo puesto yo aquí Y en calidad de titular De delanteros Esto es puro delantero Julián Álvarez al Bérgamo Tíos Julián me rompiste el corazón Fichamos a Haaland Ahora como campeón de la FA Cup Te va a subir el costo del bono Así que ese perro es a Mugalicia No, 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 no Yo sigo regalando los bonos, eh De momento la gente entra gratis al estadio Hasta que juguemos en Champions Hasta ese momento Todo gratis Todo gratis en la perrera La perrera es de todos De verdad O sea Sin ninguna duda Vamos De chill De momento Esto lo vamos a meter en Con el B Simulación rápida Pues no lo sé Paula Porque no lo conozco Sinceramente No sé qué opinar Cuéntame tú ¿Qué tal? ¿Cómo le ves? Ficha Ficha Di María Man Di María Igual es hasta Riyan ya, eh Mira, se acabó la temporada Hemos quedado campeones también De la temporada Premio del torneo Un millón seiscientos mil Hemos trincado también Se termina la temporada, chicos De puto chill De puta calma Finalización en contratos Roberts Vale, perfecto Y aquí Vamos a fichar alguno Pues a ver ¿Este quién es? De Central Córdoba Recién traspasado Pues lo quitamos ¿Este quién es? Ciento cincuenta mil Rechazamos jugador ¿Este quién es? Doscientos cincuenta mil Rechazamos jugador Zimmerman Rechazamos jugador Meyer Rechazamos Trescientos cincuenta mil Rechazamos Trescientos cincuenta mil Rechazamos Trescientos cincuenta mil Rechazamos Novecientos cincuenta mil Fichamos De una Trescientos mil Rechazamos Rechazamos Trescientos cincuenta mil rechazamos. A ver el resto. Eduardo Rivera, 450.000. Rechazamos. Quitamos integrante. Rechazamos. Acabo de rechazar a un tío de un millón y pico. Porque sois gilipollas. Rechazamos. ¡Tres millones! ¡Alto crack este man! ¿De qué juega este man? ¿De portero? Chicos. Tenemos portero argentino mejor que el Dibu. Rechazamos. Y rechazamos. Y nos falta... Ya está, ¿no? Están todos. Está todo. Pues es verdad. No tenemos portero reserva. Ese puede ser. Premio al manager. Hombre, chicos. Les ha costado mucho. La liga, la tercera. Tercera división me ha dado el premio al manager del mes sacándole 20 puntos al segundo y habiendo ganado la FA Cup, la Carabao y la Papa John's Trophy. Y el corazón de toda la gente de aquí. Pero vamos, me han dado solo un mes. El resto lo ha ganado gente random igual que su equipo ha sumado 12 puntos en toda la temporada. ¿Cómo molestamos, chicos? ¿Cómo molestamos, eh? Y estos son los nuevos. Mira, mira, mira. El porterito este con 15 años, 67. Este tío es bárbaro, eh. Le vamos a meter un plan de desarrollo ya. Este es el nuevo Courtois, el nuevo Dibu. Le vamos a meter de portero normal. Y le vamos a subir de una... De una al primer equipo a este man. Ah, no puede todavía porque tiene 15 años. 67. Es la perla, eh. La perla de la cantera ahora mismo. Tiene este 62. Plan de desarrollo le metimos a este man, ¿o no? De posición... Le voy a meter lateral derecho. Y tenemos lateral derecho suplente con este man. Y... Le vamos a subir. 94, 17 años también. 54, 62, Hoffman. Bueno, vamos a aguantar por ahí. Samu ficha a Foden. Man, pero... Que quieren... Que tienen que venir, eh. Vale. De momento, no se retira a Cristiano ni se retira a nadie. O sea, no sé a qué vienen esas cosas. Pero igual es momento... De vender al bicho. O el bicho que termina la carrera del Galicity. Porque tiene 83 de media ya. El man está jodidísimo, eh. Posible cambio de posición de Mar Villanueva. Bueno, vamos a ver. A este man. Plan de desarrollo. Lateral derecho, ¿no? Lo ha cumplido ya. Perfecto, pues lo cambiamos. Y ahora lo metemos al lateral ofensivo. Que la termine. ¿Queréis que la termine? Pues este man, que se vaya a... A donde Cristo perdió el... A Italia. Vete a Turquía, hombre. Y te haces un implante ahí en Turquía. Ya está. Vete para allá. Continuamos. Ascendemos a Champions. Sí, pero ahora mismo estamos en segunda división, eh. Perfecto. Continuamos. A ver si llegamos ya al final de temporada. Y tenemos que mirar bien el mercado. A ver, espérate, espérate, espérate. Bueno, acabamos temporada y vamos directito a jugadores libres. Vamos directito a jugadores libres. A ver qué hay. Samu Fichara, ujo, si quiere venir. A ver ahora cuánto tenemos de dinero, eh. Porque nos ha ido bajando cada temporada. A ver cuánto tenemos. Que igual terminamos arruinados en Europa, eh. A Cessni. ¿Qué tal, Palawan02? Bienvenido al chat. Primera intervención en el chat. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿esto carga o qué? ¿Esto carga o qué? ¿Quién se va? Nada, este es el man que no lo hemos renovado. Cian Roberts, me parece. Las copas estas a mí me la pelan. De verdad que no quiero. No quiero hacer estas copas. Prefiero centrarme bien en el mercado de fichajes. Y ya está. De plantilla, mira, todos los jugadores que están internacionales. Messi no está. Ronaldo 82. Ronaldo tiene ya muy poco, eh. Tiene ya muy poco Ronaldo. Lo primero es lo primero. Vamos a ver a los libres. Vamos a ver a los libres que algo tiene que haber. ¿A este man lo puedo fichar ya o no? El Chucky Lozano libre, gente, pero 81 de media. ¿Hay alguno libre de los que me gustan a mí de aquí o no? No, man. Este tío es muy interesante. Tiene 76 de media con 20 de edad. 86 de aceleración, 85 de velocidad. Podría ser buen recambio como extremo porque tenemos a Garnacho. Era broma. ¡Que era broma! ¿Ves? Ahora podemos ir a por muchos jugadores ahora. Si lo cambio por el bicho. Era broma, eh. Era broma, pero oye. Lo voy a cambiar por el bicho. ¿Ancelotti? Te doy a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo por Vinicius. Dame la mano ahora mismo. ¿Y 144 millones? No. Finalizamos las negociaciones. Vale. Vinicius nos cuesta 144 millones. No voy a por Vinicius. Giorgio quiere venir como suplente. Gente, perdonamos a Giorgio o no. Este me habéis dicho que es putísimo, crack. Este os tiene enamorados, eh, perros. Vendemos a Mudrik y nos vamos a por este man. Vendemos a Mudrik y nos traemos a este man. Tiego Almada, 81. Araujo me la pone muy gorda, la verdad. Se quiere venir. Te digo yo que se quiere venir. Voy a parar a ujo, eh. Voy a parar a ujo. Es mi central. Con Piero Incapié, pareja de centrales brutales. Le voy a dar, de hecho, intercambio de jugadores. Le voy a intentar cambiar por un central por Antonio Silva que tengo. Hostia, vale más Antonio Silva que Piero Incapié. O por Donald Mullen. Donald Mullen, tío. Y cantidad de traspasos. Si vale 80, le voy a dar... Hostia, tenemos 267 millones. Le voy a dar... Eh... 55. A ver si me acepta 55. Enviar oferta. 95 millones, tío. 95 millones. Se me va... Se me va casi la mitad de presupuesto ya, eh. 95, no, man. 70, tío. Por 70, sí. 70 y te estoy dando una joven perla... ...de 24 millones y medio de valor, eh. 76. Mira cómo han bajado. 73. 73 hecho. 73 Araujo está hecho. Está hecho. Lo van a pensar. Lo van a pensar. Gente, el tío este del Nápoles, que no sé ni cómo se pronuncia. ¿Cómo cojones se pronuncia? Póngalo por el chat. ¿Cómo se pronuncia ese man? Uy. Un minuto que me llaman. Un minuto que me llaman, no apago ni esto, ¿vale? Voy aquí, hablo por aquí y ya está. Póngalo por el chat. Mudrik, Mudrik venta y me traigo a este man. ¿Dónde está este man? A este man. Parece que os gusta. Mudrik por este. Cambio de cromos. Cambio de cromos. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Yo? Sí. La palabra. Lo ven o no lo ven. ¿Sp FOG. ¿Se van o no lo ven? ¿Lo ven? Tiene que organsarse. ¿ FLULE es laShell de asal? Ya está. Gracias. 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 Ya, tío, pero por Mudrik, de verdad. Bueno, vamos a ver lo primero. Vamos a ver quién está libre. Vamos a ver quién está libre. Eso es así. Lo primero, lo libre. Buscar jugador. Vamos a por lo libre y después, que igual en lo libre encontramos aquí ahora, que cuidado, ¿eh? ¿Vale? De delanteros, ¿qué hay? ¿Quién es este man? Digo, ¿este será algún rillen? ¿Te imaginas que es el rillen de Benzema? Hostia, podemos buscar ahora... ¿Este man? Tío, estoy mirando por si acaso, por si sale de muestra gran potencial o algo, ¿eh? Sube hasta 91 de media. ¿Medios qué hay? ¿Qué hay? Tío, hay mucho random, ¿no? Hostia, pero la cara de haberse fumado cuatro porros este man. Joder, menuda oreja. Ay, pobrecito, tío. Ángel Algovia, hostia. Parece la Champions este tío. Rafael Alves, MC de brasileño. Bruno Almeida, MCO, nada. Anthony del United, pero man. Pero no me digáis nombres por decir. Decidme gente que necesitamos de verdad. Alberto, mítico. Portero. Hostia, está libre Antonio Adán. Nada, en libres no hay una puta mierda todavía. No hay una puta mierda. A ver, vamos a ser sinceros. ¿Cambiaríais a Mudrik por el del Napoli o no? Le voy a llamar, le voy a llamar Krap y a tomar por culo. A Krap. ¿Lo cambiaríais o no lo cambiaríais? Mudrik tiene 83 de media. Y cuatro clases. Cuatro rasgos. Yo no lo tengo claro, ¿eh? Vamos a avanzar un poquito. A ver qué nos dicen. Ah, personalizar club. Tenemos que hacer nuevas camisetas este año, ¿eh? Tenemos que hacer nuevas camisetas este año. Y el escudo creo que lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Vamos a ir a por algo redondo. O algo más así. Carabaskelia. ¿Se pronuncia así más o menos? Joder, menudo nombre. Me cago en la madre que lo parió. Vamos a ir con este, tío. O bueno, espérate. Yo creo que con este. Mola más. En negro, además. Ya está. Y vamos a cambiar las equipaciones, tío. Jordan. Yo creo que ha estado muy bien. Este año. Pero nos vamos a encantar por Adidas ya este año. Y por Nike. No hemos tenido nada de Nike. Porque es nuestro año ya en Championship. Esta está muy guapa. Esta está muy guapa, tío. Esta me mola mucho. Esta como primera está muy guapa. Perfecto. Esta así de primera me parece guapísima. Esta se queda así ya como la primera. De segunda vamos a ver qué hacemos. Que de segunda puede ser perfectamente así, ¿eh? Y me la pelaría una barbaridad. O le podemos cambiar el color. Podemos dejar de ir de... Tanto de negro, ¿sabes? Y le metemos un color un poquito más... Esta está muy guapa. Esta me gusta mucho así. Me gusta muchísimo así. Me recuerda un poco también a la de Aupa Athletic. Quien entiende y entendió. Perfecto. Esta camiseta se queda así. Esta se queda así. Y la tercera es honorífica a nuestros colores iniciales. Que son estos. Que son estos. Tiene que ser honorífica esta. La vamos a poner así. Un poco más arriesgada. Nombre y número lo vamos a poner en negro. O en blanco, ¿qué cojones? ¿En blanco se ve bien? En blanco. Así está perfecto. Y la de portero lo vamos a cambiar también. Este año va de butanito. De butanero. Perfecto. El escudo lo hemos cambiado. Y la perrera... Le hacemos una reformita a la perrera. No, en verdad no. Yo creo que esta es la mejor. Esta es la mejor de momento. Y vamos a cambiar el color... El color del césped también. Campo. Este año... Ha habido... Mucha lluvia. Así que va a ser verde oscuro. Bueno, verde pues que queda más bonito. Color de la línea y el patrón. Lo vamos a poner... Circular. Este año... Puros círculos. Este año puros círculos. Puro champán. Mire cómo se ve. Se ve finísimo. Continuamos. Uy, espérate. La primera porque me la ha sacado de Jordan otra vez. Si no era esta, coño. Era esta. Esta sí es guapísima. La primera. Y la segunda porque no me la deja. Ah, porque es el mismo modelo. No me deja porque es el mismo modelo. Tío, qué mierda, tío. Ya me han jodido la segunda camiseta que era la más bonita. No, pues mira. Pues cambio la primera. Mira. Joder, qué putada, tío. Con lo que me molaba la otra. Bueno, esta está guapa, eh. Pero es que como primera la veo muy sosa. Uf. No, esta es muy fea. Esta es muy fea. Esta es muy fea también. Me mola esta, tío. Es que como primera está muy guapa. Pero la segunda me la joden, tío. La segunda era la más guapa. Bueno, podemos llevarla así. Así como lo ven. Está guapa también. Bueno, metemos en esta. Así mola más. Yo creo que con este verde. Ah, sí. Esta me gusta más. Ya está. Una, dos, tres y cuatro. Perfecto. Ya tenemos las cuatro. Está todo fino, señores. Ahora sí que sí. Tiramos. Continuamos. Somos el rival a batir de todos, eh. Vamos en champ. Vamos a... Bueno, estos son todos los cedidos. Todos los cedidos. Sammers que dejó el club. Ya lo sabíamos. La Hilda ha dejado el club también. Perfecto. Hemos estudiado la oferta que habéis realizado por Ronald Araujo. Y aceptamos las condiciones. 73 millones por Ronald Araujo, gente. Las vamos a aceptar de una. Negociar acuerdo. Ronald. Cuidado, Ronald, eh. Cuidado, Ronald, que puede ser el primer fichaje galáctico de la temporada. Hay que apuntar a la defensa. Ronald Araujo, Piro Incapié, pareja de centrales. Todo perfecto. Todo perfecto. Y a mí, vamos, nada me alegra más. ¿Qué pasa, Ronald? ¿Cómo estás? 125.000 euros cobras. No, bueno, se acabó eso. No te preocupes. Vas a ser jugador clave. Era lo que querían. Tres años. Vamos a hacer una contrafelta de cuatro años. Aquí mandamos nosotros en las negociaciones. Cuatro añitos. ¿Verdad? Vale, cuatro años. Perfecto. Ignoramos cláusula. Perfecto. Sueldo, 67.000. Vale, man. Pero mira, de momento, esta prima por contrato, la prima por contrato, mira, va a pasar de 6 a un 0 aquí. De un 8 a un 0 por aquí. Y así está perfecta. Y el sueldo, mira, te voy a subir. ¿Cobras 125.000 ahora? Bueno, no te preocupes. Te pago 80.000. 80.000 de sueldo. Perfecto. 80.000. ¿Ganas 30.000 euros más a la semana? Vas a ganar más que con la prima de contrato, pero te lo doy a ti. Y no se lo doy a la gente que está aquí al lado. ¿Qué quiere? Prima por contrato de 540.000. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 100.000. Y va a ser la prima de contrato más grande que voy a pagar en la historia, ¿eh? A tomar por culo. 100.000. Medio millón querías tú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Chicos, Ronald Araujo. Nuevo fichaje del Gali City. Célibrenlo. Por el chat. Se viene Ronald Araujo. Mira, 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 mira. Qué portento, uruguayo. Miren qué portento. Hemos fichado. Dale, dale, pa, dale, pa. Claro, con Gaby saludándose porque eran del Barça, obviamente. Gravenberg es muy lento. Es muy lento Gravenberg en el medio del campo. No lo quiero. Buenísima. Buenísima, Ronald. Fichaje galáctico para el Gali City, ¿eh? Con la cinco. Bueno, no le queda mal la cinco. Le queda guapísima la nueva playera. Eso sí. La nueva camiseta. Mira, 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 mira. Fino, pa. Fino. De una. Tenemos defensa uruguayo. Eso es sinónimo de... Éxito. Espero que no se lesione mucho, tío. Se lesiona mucho Araujo, ¿eh? Vale. 86. Perfecto. Ahora. Me estáis pidiendo al man este. A... A... No sé cómo cojones se pronuncia ese tío. Joder, perdónenme. A ver. Más traspasos. De momento. Plantilla. Gestión de equipo. Silva se va al banco. No está Araujo. Y entra Araujo. Perfecto. Araujo pide hincapié. Fresneda. Valde. Gabi. Gabi creo que lo voy a vender. Mátelme, ¿eh? Creo que lo voy a vender y voy a fichar a un MCD. Que va a ser Enzo Fernández. A Gabi le voy a poner en venta. Y aquí, de ancla, Enzo Fernández. Cuando Messi se vaya... Momento... Momento de fichar a Florian Wiltz, yo creo, ¿eh? Bueno, Fleming le podemos dar oportunidades. Fleming es bastante cancherito, ¿eh? Nos creció bastante en Fleming. Chambers, Mitchell... Nada, estos son puros canteranos. De momento, este es nuestro equipo. Esto que ven es lo que hay. No hay más. Voy a poner en el mercado a Gabi. Y voy a poner en el mercado a Mudrik. Y a ver qué me dan por ellos. Ronaldo Messi. Yo creo que es momento de vender a Ronaldo. Yo creo que es momento de vender al Ronaldo. Muchas gracias, Mr. Pajaso, por ese prime, amigo. Bueno, me pongo la cámara y todo para decírtelo. Mr. Pajaso, menudo nick me llevas, amigo. Buena paja. Buen servicio. Muchas gracias por el prime, amigo. Muchas gracias por ayudarme a crecer. Muchas gracias por apoyar tanto al canal con una suscripción. Mil gracias, amigo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Tranquilos. Os ponéis muy nerviosos y acaba de empezar el mercado. Nos tienen que llegar. Mira. A Deyemi, Chelsea. 107.000. Les vacunó en la final. Les hizo hijos. Y vamos a rechazar la oferta. Y oferta de cesión por Mitchell. Es el que tiene 57, es inglés y que sea solo de cesión. Y aumento el presupuesto de traspasos. Vale, perfecto. Continuamos. Acuerdo para la cesión. Vale, Mitchell se pira. Perfecto. Continuamos. Oferta de traspasos por Mudrik. 40 millones. Tiene 23, 83 de media. Más el man este, MCO 78. Mira. Vamos a negociar. ¿Cuánto puedo pedir yo por Mudrik? ¿Cuánto puedo pedir yo por Mudrik? Porque me debería traer un extremo, eh. Vinicius ha querido venir. Estáis hablando mucho del del Nápoles, pero cuidado con Vinicius que ha querido venir. Y tiene 89 de media Vini, eh. 80 millones. Quita el intercambio de jugadores. Y a este man. Si me dan 80 por Mudrik, ¿qué está hecho? 85. No van a llegar ni de coña. Man, que no quiero nada. 85. 88. Mira, ¿por qué te has puesto gilipollas? 88. 88 o no molestes. ¡Hala! Si no tiene dinero, no moleste. PSV, no moleste. Sí, los tengo ya enterrados. Uy, enterrados. Entrenados, Mick Fury. Los tengo entrenados. No se preocupen. Continuamos. A ver las ofertas. Oferta de paso por Mudrik. Fenerbahce, 60 millones. Vale, perfecto. Aquí podemos empezar a hablar. Aquí podemos empezar a hablar. Negociar acuerdo. Si me dan 73. Es suyo. Intercambio, propuesta. 73 tuyo, Paco. 73 millones tuyo. Creo que pagamos 30 por él, ¿eh? Estaríamos recibiendo más del doble. 66. Contra oferta. 70. Y 1. Si me llegas a 71, tuyo. No bajo más. 71. Hijo de puta, ¿eh? No tenía dinero. No tenía dinero. Nos engañan como quieren. Nos engañan como quieren. ¿Qué? 71 millones por Mudrik. Yo creo que está muy bien. Ahora se tiene que ir el man a Turquía, ¿eh? A ver si se quiere ir a Turquía. De momento, si se va Mudrik, vamos a por el... Otra vez. Madre mía. El Feyenoord. Bueno, vamos a rechazar. ¿Qué pasa con Mudrik? Se están pegando por Mudrik. Rechazamos. Rechazamos. 40 millones con un jugador. No me apetece. Friska, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo va, pa? ¿Todo bien? ¿Se va Mudrik o no se va Mudrik? ¿Chicos? En pie. Él quiso irse. Adiós, Mudrik. Te irá mejor en el Fenerbahce. Que la fuerza te acompañe. En pie, chicos. Jugador histórico desde la temporada 1 en el Galicity. Chicos, y ahora yo os pregunto. Galicity. Fenerbahce. 71 millones por Mikhailo Mudrik. Una B. Claro, le podía haber vendido por un poquito más, ¿eh? Continuamos. Me apetece vender a Gabi. No sé por qué, ¿sabes? Porque sí. Me apetece vender a Gabi y traerme a Carapinga o a Enzo Fernández, la verdad. Vamos a continuar a ver qué hay. Mudrik vendido. 63 millones para el presupuesto. Vale. Y ahora, Luis Díaz, ¿cómo lo ven por la izquierda? Mejor, mejor que este man. Luis Díaz, de verdad. ¿Kilian? Joder, con Bucayo Saka, ¿cómo estáis, eh? Bueno, este tiene... ¡Buuu! Este tiene... Uno de media más que Mudrik, ¿eh? Subiríamos un poquito el listón. Y puede jugar de MCO. Este equipo no venderá a este jugador, ya que es demasiado importante para el club. Gracias, chicos, por hacerme vender a Mudrik para ir a por este matado. ¡Buuu! Gracias, chicos. Todo la gente del chat que estaba diciendo, vente a Mudrik. Vete a Aporkra... 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 Estelia. Obvaradona. Enorme la dirección deportiva, chicos, ¿eh? Enorme la dirección deportiva, chicos. Os habéis lucido. Estoy sin extremo izquierdo. No quiere venir. No quiere venir. Luis Díaz. 27 años, 85. 94 la aceleración. No tenemos ningún colombiano, ¿eh? Vinny también es accesible. No broma, ¿eh? Neymar no puedo, tío. No puedo, Neymar. No puedo, Neymar. El ancla. El ancla es importantísima. Hay que preguntar. Le voy a robar al Chelsea o no es un mejor jugador. Este ancla es muy importante, chicos. Enzo Fernández. Lo seguía desde River. Lo seguía desde River. Intercambio, jugadores. Vamos a intentar. Gaby es muy bueno, tío. Es que Gaby... Gaby el cabrón tiene 87 de media con 19 años. Gaby. Carnacho. Nada. Delanteros. Utilizo al bicho. Tiene 81 de media al bicho, ¿eh? Tiene 81 de media al bicho. Va de mal en peor el bicho. Utilizo al bicho... Para abrirme un poco de paso a Enzo, ¿o no? ¿Cuánto tenemos? Tenemos 260 millones. ¿Sabes qué? Eh... De momento vamos a dejarlo así. Me voy a pensar a Enzo. Me voy a pensar a Enzo. Me voy a pensar a Enzo. Lo primero es lo primero. Necesito un estremo izquierdo. ¿Killian? ¿Seremos capaces de liberar a Killian de la jaula? ¿A Killian de la jaula dorada? Puede venirse... Killian. Nos van a pedir... No llegamos ni de coña por Killian, ¿eh? Tiene que ser un intercambio. Comandante. El último gran gol del comandante. Y 200 millones, pa. No te voy a dar... No te voy a dar más. 200 millones por Killian en papel. Me parece... Me parece muchísimo dinero ya, ¿eh? 339 millones. Muchas gracias por venir hasta aquí, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Grande Killian. Disfruta París y las cariñosas. Finalización 80. Es bastante, ¿eh? Grilis, no, tío. Grilis está más viejito que Luis Díaz. Yo creo que es buena opción Luis Díaz, ¿eh? El indígena, tío. El indígena. Tiene que venir. Piden 78, pero puede ser alrededor de 63. Pero ¿qué hemos vendido a Mudrik? Foden no viene ni de coña, tío. Y es que además Foden... Ficha a Mudrik. ¡Iros a la mierda, hombre! ¡Iros a la mierda! Foden... Vamos a ojear a Foden. O la otra opción es llevarlo un poquito más a lo real y traernos a este man. Que este man con 20 años tiene 77. O dejar a Garnacho de titular y que Garnacho crezca. Que esa puede ser otra opción, ¿eh? Le podemos meter a este de suplente y que Garnacho crezca. Por lo menos en Championship. Lo malo, con FA Cup jugamos este año Europa, me parece, ¿eh? Es que este año jugamos Europa League, me parece. Este año estoy seguro de que jugamos Europa League. Bueno, Vinny ya lo hemos tocado, ¿eh? ¿Qué cojones? Solo se vive una vez. Vamos a preguntar. Por 63 ha dicho que lo teníamos. Es lo que nos han dado por Mudrik. Así que por 63 hay probabilidades. Yo creo que sí, tío. Además, Luis Díaz, colombiano, re humilde. Hablamos con él, tío. Somos un equipo del pueblo. Ayúdanos a llevar a lo más alto. 63, tío. Yo creo que le voy a tirar a Klopp. 63, tío. Directamente. 63. Y tal cual, ¿eh? Lo que me han dado por Mudrik. Bueno, por Mudrik ha sido 71, me parece. 70. Lo que me han dado por Mudrik. Lo voy a bajar un poco, pero literalmente es un cambio de cartas. Mudrik, Luis Díaz, ¿eh? Y me parece que salimos ganando. Me parece que salimos ganando de sobra, ¿eh? Nueva cantidad de traspaso. 60. 67. 67, Klopp. Déjamelo 67. Y es que encima gano 3 millones. 67. 68. Venga, dame la mano. 68. Perfecto. Sigo Luis Díaz. Luis Díaz. Negociar acuerdo. Vamos allá. 180.000. Bueno, tú cobras mucho, madre. Tú cobras mucho. Cinco añitos. A ver, tiene 27, 28, 29, 30. Hasta los 32. Yo creo que está bien. Tres años. No. Aquí los pantalones los llevo yo. Cuatro años. Cuatro años. Perfecto. Ignoramos cláusula. Perfecto. Sueldo. Te lo voy a bajar igual, tío. Cobra 180.000. Es muchísimo dinero. Si se baja a 130, este tío se baja a 50.000 por venir a Galicity y una competición. Este tío es Dios. Literalmente Luis Díaz cobrando 50.000 euros menos a la semana y bajándose una liga. Este tío es re humilde. Se banca Luis Díaz. Re humilde. De un pueblo indígena cumpliendo sus sueños en la Premier. La humildad nunca se pierde, pa. Siguiente fichaje de Galicity para esta temporada. Luis Díaz. Imposible no ganar todo con el equipo que estamos armando, eh. A ver, es un equipo ya un poquito más de ensueño, ¿sabes? Un poquito más de, tío, que parece esto, eh, joder, yo qué sé. Parece esto el All Star, ¿sabes? Que estamos haciendo. Pero, coño, estoy jugando con lo que me deja la máquina. Yo lo intento hacer lo más realista posible, pero dentro de las posibilidades que me deja también esta máquina. El 13, agárramela que me crece, Luis. Pero no te preocupes que te lo voy a cambiar, man. Te voy a dar... Es que el 7 lo tiene el comandante. Hemos fichado, que creo que estoy preguntando por el chat, hemos fichado ya a Ronald Araujo y a Luis Díaz. Talento de Uruguay y de Colombia nos estamos llevando. Esto es una A de manual, tío. Una B, vale, buen precio. Le hemos sacado buen precio. 86 de media, eh. Por banda nos mejora. Mudrik tenía... Y este man me lo quiero traer, sí o sí, tío. Este man es debilidad desde que salió. O bueno, me espero. Me espero. Julián Álvarez me gustaría mucho, pero de momento... No tiene tanta velocidad como a de Jemi y muchos mocos es Dios, tío. O sea, no puedo. Y a Neymar me encantaría ponerlo de MCO, tío. Pero tiene 32 años. O sea, me encantaría que se retirase Messi y traerme a Neymar, tío. Y ponerlo de puro MCO. Que es donde para mí juega mejor. Como en Brasil, que juega de MCO de segunda punta y ahí es Dios. Me encantaría. Mira, lo que sí que sí... Ahora te quieres venir, perro, eh. Ahora Giorgio sí. Ahora Giorgio sí, gente. Le voy a hacer la oferta más baja del mundo a Giorgio. Le voy a hacer la oferta más baja del mundo a Giorgio, eh. ¿Este es Giorgio? No, ah, este es el entrenador. Digo, ¿cómo ha cambiado? Si parece el presentador de la televisión turca. ¿Cuánto vale este man? Cuatro millones. No voy a pagar más por Giorgio. Pero ¿cuánto quieres por este man? Si me hizo una mamada en directo. No sé cuánto vale. Bueno, ya lo miraremos a Giorgio. Un euro. Que se venga por un euro, tíos. Eh, plantilla. Menú de plantilla. ¿Qué número le damos a nuestro man Luis Díaz? En el Liverpool es el 7. Quedó libre el 8, pero es que el 7 aquí es de Cristiano, tío. 15. ¿El de Mudrik? 23. 23, es verdad, 23. Ahí lo tiene Luis Díaz. Es el 23. ¿Yo por qué? Porque lo he llevado el 7, no sé por qué. La 23. Perfecto. Mucoco está aquí. Chicos, el bicho se retira a final de temporada. Le voy a aguantar. Si es la última temporada del bicho, lo voy a aguantar. Lo voy a aguantar. Lo voy a aguantar. Y en cuanto se retire... Fuera. Messi, dime que no. Contrato finaliza en 12 meses. Vamos a intentar renovar a Messi. Un añito más. Para jugar en Premier, tío. Que se retire en la Premier. Que se retire en la Premier, Messi. Contratito un poco más a la baja le vamos a tirar, eh. Quiere clave. Perfecto. Debemos acordar, mi cliente no tiene intención de prolongarlo y le basta con mantener las condiciones actuales. Un año. Un año, tío. Otro año más. Añito, añito, eh. Va a jugar hasta los 38, Leo. Indoramos cláusula. Perfecto. Y de sueldo, man, estás en 120, Leo. Estás bajando, eh. Te voy a dar 100. 100 millones. 100 mil. 100 mil euros. 20 mil menos. Humilde Messi, tío. Humilde, Leo. Perdemos al bicho, pero ganamos a Leo Messi por una temporada más, tío. Va a jugar en la Premier. Va a jugar en la Premier, en primera. Eso es muy importante, tío. Y es que además, ¿sabes por qué es muy importante? Porque si este año... Perdón. Jugamos la Europa League, como me habéis contado algunos por haber ganado la FA Cup. Si este año ganamos la Europa League, el año siguiente jugamos Champions. Y Messi se puede retirar el año que viene ganando la Premier y ganando la Champions. Si hay un equipo que lo pueda hacer posible es el Galicity. Si hay un equipo que lo pueda hacer posible es el Galicity. Messi está a dos años de poder retirarse con una Champions. Un añito y poco. Pero vamos, eh... ¿Qué más por aquí? A De Gemi... Este portero... Bueno, 61. Price. Este... Yo creo que lo vamos a añadir a cedibles a este man. Valde, Nichols. 54 promesa. Añadimos a cedibles también. Araujo, vale. Incapié. Quinn. Silva. Fresneda. Villanova lateral derecho. Toda una joven promesa. Añadir a transferibles también a este man. No. Transferibles no. Quita de transferibles y lo vamos a meter a cedibles. De Mucoco. Voy a bloquear las ofertas, tío. Mucoco, si me llega alguna, no es que no quiero ni saberlo. No quiero ni saberlo. ¿Dónde está Mucoco? Bloquear ofertas. No quiero ni saber qué tal le va a este man. Plan de desarrollo. Yo lo cumplí. ¿Ya este tío? No, está todavía desarrollándose. Perfecto. Y, ¿qué más? A ver, yo creo que de momento lo que nos falta hasta el momento es, yo creo que un poquito, un poquito de banquillo. Nos falta un poquito de jugador así de 70 y pico, 80 que nos pueda resolver. Entonces, quizá de delanteros andamos ya bastante sobrados, aunque bueno, el bicho se va a retirar. Quizá es momento de buscar. Bueno, tenemos al Riyan de Zlatan, pero el Riyan de Zlatan no me dice mucho. A Havertz como MCO y que hago con Messi, man. Que hago con Messi. Lo siento a Messi. Siento a Messi. Havertz es puro MCO, ¿eh? De hecho, la alternativa que tengo es, cuando se vaya a Messi, fichar a Wirtz. Messi me va a aguantar de MCO todo lo que queda de modo carrera, yo creo. Vamos a avanzar un poco. A ver qué pasa. Oferta de traspaso por Valde, 67 millones. Valde no se vende, gente. Rechazamos la oferta. Y por Michel que ha llegado. Una oferta de cesión, pero quitamos la compra. No, 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 no. Está la gente diciendo, sí, siéntame, si ya está viejo. Yo no. Yo no lo siento, pa, ¿eh? No siento a Leo, lo siento. Oferta de Price. Vale, este era nuestro portero. Delegamos negociación. Cesión. Y este, si va a ser solo cesión, aceptamos. Elios sube mucho. Yo creo que es mejor que juegue todos los partidos de Liga y Messi, los torneos importantes. Ya, a Elios lo tenemos en la B. Oferta de cesión por Nichols. Este quiere nuestro lateral izquierdo. Negociación, cesión. Punto, ya está. Simple. Pero Havertz, mira, a ver. La alineación la tenemos así. Esto nos funciona muy bien. ¿Sabes? Quizá es meter a Gabi como... Porque este es MCD, esta posición. ¿Sabes? Y a de Jemi no sé por qué. Extremo derecho. Claro, es que lo hemos cambiado de delantero a de Jemi. Igual es hacer esto. Ficharte a un extremo aquí. O poner a Messi aquí. Sentar al bicho que se va a retirar. Tener a Harvey Eliott de MCO. No sé, estoy probando, estoy probando, eh. Y a Gabi meterle que se forme como MCD. Vamos a meterle a Gabi que aprenda a MCD. Por lo menos para la posición, ¿sabes? Le cambiamos de posición y ya está. No hay ningún problema. ¿Dónde está Gabi? Plan de desarrollo. Tarda 172 semanas este, cabrón. Es muchísimo, pero bueno. Pablo Torre lo tenemos cedido, eh. 21 años, 77. Este lo vamos a acabar vendiendo. Fíjate todos los que tenemos vendidos aquí. Vamos, cedidos. Añadir a cedibles también. Larson tiene 78 con 19 años, que está bastante bien. Cristiano Ronaldo, tío. Yo es que lo vendería, eh. Lo vendería o lo echaría ya y retiraba el dorsal. Sinceramente. Ronaldo cobra bastante. Nos está cobrando bastante. El bicho, 39 años, yo creo que ya, eh. Yo creo que ya valió. Lo voy a añadir a transferibles al bicho. De verdad. Si alguien viera por él, que venga. Y de traspasos vamos a buscar jugadores. Porque estaría muy interesante. Como MCD Kimmich me caigo para atrás. Te lo juro si lo traigo. Te hago almada de MCO, está interesante. Pero no necesito un MCO. Necesito literalmente, lo que más necesito es un MCD. Es un MCD. De verdad, eh. Es lo que más necesito en esta vida. O un lateral derecho. Podemos dar el paso ya e ir a por un lateral derecho. Que nos dé muchas más opciones. Porque Fresnera es muy bueno, pero sí que no nos está subiendo. Mirad, gente. Fresnera está todavía en 79. Es el único de los que fichamos de primer año que no ha subido de 80 todavía. A ver, vamos a buscar. Havertz, yo creo que es inalcanzable. Wirtz. Vamos a buscar a Florian Wirtz. MCO, 21 años. Tiene potencial para destacar. 86 de media con 21 años. Me vale muchísimo, eh. Me vale muchísimo este man. O iguales. Pasar a jugar con un 4-3-3. Que sea Mucoco, Adeyemi, Garnacho y en el medio Messi. Vamos a esperar. Traspasos, a ver. Menudo de traspasos. Si me cambian a Harvey Elliot por Wirtz, de una. De una. Es lo que necesito. Por 127 podemos llevarlo, vale. 127. Cambio de cromos. Harvey Elliot no ha sido muy titular la temporada pasada. Se lo ha comido Messi en la posición. Entonces, le vamos a dar a Harvey Elliot. 67 y vamos a ofrecer una cantidad de traspaso. De 65 yo creo que está bastante bien. Vale, piden 83. La primera oferta. Por 75 me lo llevo. Por 73. 73. Ya está. Lo cambiamos. Sé que Harvey Elliot tiene mucho potencial. Pero es que no le estamos dando oportunidades. No le estamos dando oportunidades. Y este año vamos a jugar Europa League. Y necesito... Necesito nombres ya. Ya no necesito hombres. Necesito también un poquito de nombres. Harvey Elliot habría estado guay haberlo mantenido en el banquillo. Podría haber sido la opción, ¿eh? Pero claro, prefiero tener a un titular de 86 con 21 años. Como es Wirtz. Y tener un suplente de 79 de MCO. Que tenemos también a un canterano que nos ha dicho que está chetadísimo. A seguir con Elliot con 83 de media después de tenerle tres temporadas. Yo creo que es buena, ¿eh? Clave. Perfecto. Cinco años. Cinco años. Perfecto. Se quiere quedar. Ignoramos cláusula. 254. Pa, me viene alguien. Me viene alguien y me paga 254 millones. Y te juro que te vas. Porque por 100 más me ficho a Mbappé. Perfecto. ¿Cuánto quiere? 45.000 y 1.000.000. Pero bueno, 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 bueno. Pero ¿de dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, perro? ¿Dónde vas tú? Ya yo he cedido en tu cláusula de rescisión. Ahora tienes que ceder tú aquí. Porque te voy a dar esto. Y te voy a subir 60.000. 60.000. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano ahora mismo, 60.000. Florian. Perfecto. Ronald Araujo. Luis Díaz. Florian Wiltz. Perfecto. Para mí, para mí está siendo perfecto esto. Harvey Elliot más 73. Me va a salir que es un pufazo. Que lo he hecho fatal. Una CB. Bueno. Tampoco lo considera. Está bien de precio. Hombre. Con 21 años. 86 de media. Este man. Joder. Es joven promesa de locos, ¿eh? Y lo meto ya desde ya en el 11 titular por Fleming. ¿Dónde está esto? Plantilla. Wiltz. Ya sale automáticamente ahí. Menú de plantilla. Le voy a dar. ¿Qué drosa le damos, gente del chat? Le ha puesto el 8. Hombre, a mí me gusta el 8, ¿eh? Para Wiltz. Está bastante bien. Vale. Ahora, por aquí, por ejemplo. Sistema de juego. Lo tenemos por aquí. Vamos a avanzar un poquito. A ver qué pasa. Oferta de cesión por Talbot. ¿Quién coño es Talbot? Que sea solo cesión. Punto. Ya está. Y cesión por Price. Un año sin opción de compra. Perfecto. Se va así. No voy a negar que estoy algo sorprendido, pero me alegro que hayas tomado medidas sin tener que pedirlo yo. No puedo garantizarte más minutos, bicho. Lo siento. Tienes 81. Tienes que entender tus posibilidades. Y yo, como te respeto, quiero que lo juegues todo. Por aquí no lo vas a jugar. Oferta de traspaso por Adeyemi. El Bayern. No se vende. Adeyemi no se vende. Adeyemi no se vende. Continuamos. Oferta de cesión por Villanueva. Vamos a ver. Unión de Santa Fe. Cesión, pero sin compra. Y Talbot aceptamos la cesión. Que se vaya. Continuamos. Se va. Se van los cedidos. No pasa nada. No les lloramos. Son Price. 12 meses al Barnsley. A comerse goles. Continuamos. Oferta de cesión por Garnacho. La Juve viene a por Garnacho. Y una puta polla. Una puta polla. Te pedí yo al canterano sé que quieres y no me dejaste tampoco. Fuera. Lo que sí, ahora mira. Ahora voy a ir yo a la Juve a pedir. Ahora voy a ir yo a la Juve yo creo. Porque tengo mirado a este canterano suyo que está bastante guapo. ¿Dónde está esto? Menudo traspasos. Tengo mirado yo a este perro. Que me la lleva poniendo gorda desde... No se quiere venir. Es que este tío no se quiere venir. Bueno, te hago almada de MCO. Uf, déjeme soñar. Tío, un MC de... Un stopper así low cost. Moisés Caicedo. Me traigo a Moisés. Para dar cambio también en el centro. Pues sí, a la cuesta mucho, man. ¿Dónde está este man? En el Underledge. ¿Cuánto costará a Moisés, tío? ¿Y cuánto tiene? Observamos a Giorgio. A la Bellingham, venga. Todos. Musiala. Pero tiene que ser titular. Tengo que sentar a Gaby por este man. Pero para... Vamos a ver. Si me acabo de fichar... No lo entiendo, eh. De verdad. Si me acabo de fichar a Florian Wirts, que es MCO con 86 de media y 21 años, ¿para qué voy a por Musiala, que es MCO también de 21 años con 88 de media? ¿Para qué me voy a por él? Necesito suplentes ahora mismo. Yo creo que Moy está bastante bien. Voy a por Moisés, eh. De MCB. ¿Cuánto? ¿Cuánto puede valer, Moisés? Vamos a ver. Voy a empezar con 20. 20 millones. 17. 17 y Jenson Chambers. Jenson Chambers. Y 14. 14 millones. Así de uno. 14 millones y este man que no sé ni quién es. ¡Macho! 15. 15 millones. Calvo de mierda. 15 millones. Ya está, venga, hombre. 15 millones. 15 millones, Moisés. Y un random. Pues ya está. Ahora te imaginas que es un ultracanterano que tengo ahí, que es Dios este tío. Negociamos acuerdo, vale. Necesito banquillo. Literal. El 11 tipo lo tenemos. Ahora necesito el banquillo. De extremo izquierdo. De suplente tengo a Garnacho, que va a subir. De delantero. Necesitaría un delantero suplente, porque la verdad... Bueno, sí, tengo a Larsson, que es el rillen de Zlatan Ibrahimovic. De MC ya tengo a Moisés Caicedo también. Te estafó el pelón. ¿Cómo que me estafó? Vale, quiere ser rotación. Perfecto. Man, porque... Hombre. Dos años. Perfecto. Humildes, Moisés. Ignoramos cláusula. Perfecto. Sueldo 23.000. A ver, Moisés, ¿cómo te lo explico? Yo te quiero mucho. No es el primer modo carrera que te tengo, ni va a ser el último en el que te ficho, man. Pero, ¿cómo te explico que he fichado mucho crack y que con 23.000 sin nada? O sea, solo los 23.000 vas servido, Moisés. Entonces, ya está. Kimmich juega de MCD y LD, claro, y cuesta 150 millones, Kimmich. Pero no los puedo pagar. Tiene 90 de media también. Mira, Moï. Se viene el Moisexo. ¿Meto gazpacho de titular o qué? ¿Cómo que me destacaron? ¿Cómo que me destacaron? ¿Que me han tongado con Moisés Caicedo? Yo creo que no, vamos. Vale, este perfecto. Este tío, no sé por qué, te estafaron. Por 25 millones. Lo voy a intentar cambiar por algún canterano mierda que tenga yo. Porque este tío me salió desde el principio y dije, este tiene buena pinta. Intercambio jugadores. Bandas. Hostia, pues está más o menos. Mira, 20 años, 77. Y juega del mismo sitio que gazpacho o no. Perfecto, perfecto. Nada, se pira. Mira, te voy a dar un euro. Ya está. Un euro. Hala. Enviar oferta. Te he hecho venir hasta aquí para decirte que te doy 10.000 millones por tu canterano de mierda. Edi Gregorio. Momento vuelta a Giorgio también. Este puede ser mi delantero-centro suplente. Juega de MCO de extremo izquierda y delantero-centro. 72 millones. Este tío me resuelve todos los problemas. De que te laere, va para adentro. Mucho atacante, lo sé. Mucho atacante. Intercambio jugadores. Voy a ver... Voy a ver si puedo quitar alguno, tío. A de Jimmy. A Jimmy mejor, tío. Le meto a Cristiano. Y nos quitamos al bicho como suplente. Y este va como suplente, tío. Joven. Luego tenemos que acordarnos de que el bicho se va a retirar en Italia. Si lo aceptan. Para ir a por el Rigen. Y de cantidad de traspaso le voy a meter 40... 50, tío. No soy mala onda. Le meto 50. 86. Hijo puta. No quieren al bicho, eh. Ni de coña, tú. 70 millones. 70 millones y no bajo. Dame la mano, tío. Te lo doy en casa, ahora mismo sin impuestos. 70 millones. Hijo puta, eh. 16 me quería tongar el cabrón. Ahora he estafado yo al calvo, hombre. Ahora lo he estafado yo. No, no. El bicho no se va. El bicho no se ya. No se va. Negociamos acuerdo. Además, este tío es un delantero diferente porque mide metro 92 y demás. Y ahora voy a poner incedibles al Rigen de Ibrahimovic. Hacer contraoferta. Hacer contraoferta. Vale, sí, porque va a ser mi primer cambio de delantero este man, eh. Perfecto, 5 años y 92.000 que se van a quedar en... Vale, no quiere añadir cláusula. Vale, perfecto. Esto es 92.000. Si este tío ama el fútbol de verdad, se viene palmando 7.000 pavos. Uy, le he dado más. Uy, le he dado más. Soy gilipollas. ¿Quieres 56.000 de sueldo? Vale, mira, mira. Aquí vale. Quitamos la bonificación, ¿vale? Y la prima de contrato... Mira, del 5 este va a pasar a un 0. Y de aquí te voy a dar enviar oferta. 56.000. Porque sí. ¿Qué te parece? Que no te voy a dar la puta prima esta, coño. A las primas se la de arriba. 100.000 de prima. Toma, para que te tomes un café de los caros. 58.000. Anda, venga, perro. Ya está. ¿Dónde cojones va? O sea, este tío viene aquí palmando 40.000 euros semanales. Y el representante diciendo... Espectacular, buen trabajo. Te he conseguido lo mejor que he podido. Literalmente se viene del Inter de Milan. Del Milan, perdón, no del Inter. Cobrando 40.000 euros menos. Pero claro, se viene un equipo ganador con Cristiano, con Messi, con Samu Galicia y con todos sus amigos. Es que este tío juega de extremo izquierdo, de MCO y de delantero centro. Entonces me resuelve tres posiciones. Es muy buena compra. Este es un tío que se revaloriza al solo. Y ahora le metemos plan de desarrollo. El plan de desarrollo va a ser teñirse de rubio a moreno. No está permitido ser rubio en este equipo. Mudik fue el último que no se quiso teñir el pelo a moreno. Y lo hemos vendido. Menuda cara de niño, ¿eh? 70 millones yo creo que está bastante bien por este man, ¿eh? Ahora que le ponga una C. Esto es un fichajazo, ¿eh? Fichajazo. Perfecto. Cosas que tenemos que hacer ahora. Este tío literalmente es Jesucristo. Plantilla. Sistema de yoga. No, 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 no. No lleva cláusula a rescisión. Este tío tiene... ¿Ves? Este tío ahora lo pongo aquí por Garnacho. Claro, este tío vamos a ver. Caicedo va a venir ya aquí. MCO suplente de Wirts. Fleming. Que este año va a ser... Jesucristo, literalmente. Larson se va a pirar. Ronaldo. Yo creo que no vamos ni a convocar a Ronaldo, ¿eh? Ronaldo va a quedar... Para salir en la tercera temporada de Suy Giorgino. Y aquí metemos a Luis Díaz. Gazpacho. De suplente. Luis Díaz. Adeyemi. Mukoko. Messi. Florian Witts. Gabi aquí detrás. Partiendo el cotarro y partiendo piernas. Piero Incapié. Araujo. Fresneda. Valde. Alban Lafont. ¿Vale? Nos falta fichar como portero suplente a Giorgio. El bicho se queda aquí, gente. Lo siento. No me ha convocado. Bueno, vale. Meto por... Es que Larson es joven promesa, tío. Bueno, pero no va a jugar con de que te la ere. Bueno, el comandante va aquí. El comandante va aquí. Suplente, pero ya no está para ser titular. Lo entendéis todos, ¿no? No está para ser titular, Cristiano. Y se retira este año. Se retira este año. O sea, ya está. Larson, que es el Rigen de Zlatan, le voy a dar cesión. Le voy a dar cesión. Ahora, tenemos que cambiar. Menú de plantilla. Vamos a ver. Uy, joder. He estado sin cámara todo este tiempo y no me habéis dicho nada. Bancador. Va a ser la banca de oro. La bancador. Va a ganar este año. Eh... Fleming. Como has pasado a ser a partir de ahora primer equipo, te voy a poner plan de desarrollo. De organizador avanzado. Vale, vas a ser MCO. Y te voy a cambiar el dorsal por uno de primer equipo, pa. Como recompensa por irte cedido, haberte portado bien. El 4 se lo tendremos que dar a Araujo, yo creo, ¿no? Bueno, el 5. Araujo el 4 o el 5. Yo creo que el 4 lo ponemos mejor, ¿no? Fleming va a ser rollo, un rollete... 20. Un 20 está muy bien, Fleming, ¿eh? El 20 está de putísima madre. Wirtz con el 8. Chetos Fleming hot. Ahí está. Luis Díaz con la 23. Vale, perfecto. Garnacho yo creo que se merece... Bueno, Garnacho la 19. Que está bien. Y a este man le vamos a cambiar y se lo vamos a dar... A Ronald Araujo el 4. Que es el 4 de Ronald Araujo. De que te... La E. Cambiamos dorsal. Bueno, el 14 está bien para este man, ¿eh? Yo le iba a llevar a algo un poco más jugón. O bueno, un 17 está muy bien. De rollo cazador, ¿sabes? Lo que sí que quiero darle es... ¿Dónde está? Uy, espérate. Hay que ponerle plan de desarrollo y todo a este man. A de Jimmy la 11, vale. 17. A ver, ¿la 19 está libre? No, la tiene Garnacho, tío. Se le dimos a Garnacho. La 17 está bien. Plan de desarrollo. Delantero total. Delantero total. Un delantero que sea de todo. Y es lo que se quede así. Plan de desarrollo metido. Larsson, ¿cómo va el plan de desarrollo, tío? Pone todo una joven promesa, pero el tío está tardando más que su puta madre. Y creo que le vamos a añadir a cedibles a Larsson, ¿eh? 78 con 19 años está muy bien, pero lo tiene que jugar y aquí no va a jugar. Arraujo con la 12, ¿pero qué mierda es esta? ¿Dónde está la 4 de Arraujo? Aquí está Arraujo, niño, que no te falte de nada. 25 años. Te meto plan de desarrollo a ti también, pues venga, sin problema. Defensa con toque de balón. Simple, sencillo. Virizius no viene de momento. Silva le voy a poner a 5. Porque este entra el veterano ya. Está con nosotros desde el primer año. Se lo merece. Este man ya es una realidad. Silva, 5. Quizá... Man, nos traemos un lateral derecho. Miramos un lateral derecho y yo creo que miramos un lateral derecho y está ya el equipo hechísimo, ¿eh? Moisés Caicedo le cambiamos a la Interversal. La 14. Recuperando. Porque en el Brighton lleva la 23, me parece, este man, ¿no? La 23. Pero la 23 aquí se la hemos dado a Luis Díaz. Frimpón. Tremenda paja me voy a hacer ahora mismo. Vámonos a por Frimpón. Es el mejor lateral derecho del juego, ¿eh? Lo tenía ojeado, pero claro, en cuarta división, que no quiso venir ni de coña. A ver ahora en cuánto está ahora. Va a ser la... El contrato finaliza en 12 meses. Tengo 32 millones. No llego. Soy gilipollas. Ronaldo y 30 millones y salgo perdiendo. Ah, me piden a de Yemi y 15 millones. Finalizar las negociaciones, chicos. Rápido. Mirad bien los bolsillos porque creo que nos intentaban robar la cartera, chicos. Rápido. Nos vamos rápido al coche y nada más montar en el coche, echar del seguro, ¿vale? Montamos en el auto, echamos el seguro y arrancamos echando hostias. Nos intentaban robar, chicos. No hay manera. Quizá estos últimos millones pueden ser para Giorgio. Vamos a ir tirando así. Igual viene alguna oferta a última hora y decimos... Podemos permitirnos a Frimpón, pero de momento no. De momento hemos retocado muchas cosas del equipo, ¿eh? ¿Quién es este man que se va? Bueno, todo es cedible, se entiende, ¿no? Sergiño Dest, no lo veo, no sé por qué. Prefiero tirar con Fresneda. Que luego al final también lo tenemos desde el inicio de carrera, ¿sabes? También ha hecho equipo el man. Acuerdo por la cesión de Mar Villanueva. Venga, porque se vaya a tomar por culo. Gracias, Mar, que la fuerza te acompañe, man. A ver, actualización mensual. ¿Este cuánto vale? 325.000, fuera. ¿Este cuánto vale? 150.000, fuera. ¿Este cuánto vale? 375.000, fuera. 180.000, fuera. 180.000, fuera. 100.000, fuera. 150.000, fuera. 270.000, fuera. 110.000, fuera. 325.000, fuera. 190.000, fuera. 425.000, fuera. Y 120.000, fuera. No es que sea una basura. Que ya sé que Dest no es malo, ¿sabes? Pero no... Prefiero Fresneda, tío. Lucas Nicol se va a tomar por culo. Activa palancas. No hay palancas, pa. Esto ya dijimos que hay 500.000.000 y se nos han acabado. Ofrecer tres pesos. ¿Qué onda de Jimmy, tío? ¿Lo quiere todo Dios? Rechazamos. Y 91.000.000 me parece obsceno. Poquísimo dinero. Cesión normal y es tuyo. Y Larson al Bérgamo. ¿En el Bérgamo quién estaba, tío? Que fuimos a por él y de repente estaba en el Bérgamo. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Cesión corta. Dos años no se va ni de coña. Oferta de cesión por Larson. Vale, perfecto. Continuamos. ¿Quién se va? No sé. Nos paro de acompañar a gente a la puerta, la verdad. Mar Villanueva. Otra vez. Hombre. Si me hubiesen dicho este tío por Julián Álvarez y 20 millones. Habría estado guapo, eh. Informe mensual del filial. ¿Quién va? Este es nuestro porterazo. 67 tiene ya el man. 67 con 15 años. Este va a ser Dios, este tío. Literalmente Dios bajo palos. Es Maradona reencarnado en portero este man, porque además es argentino. Continuamos. Y acuerdo para la cesión de Miguel Blanco. Vale, que se vaya también. Pa, 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 pa. No, el bicho reencarnado. No puedo todavía el Rigen, porque literalmente el man no ha dejado de jugar. O sea, lo tenemos todavía nosotros Entonces, en cuanto el bicho Ya está Mira, podemos ir a por Rijens ahora Luka Modric me interesaría bastante para el medio del campo Si tiene Rijen Podemos ir también a por el de Di María Podemos ir también seguro a por el de Benzema que se ha retirado Podemos ir también a por más gente que se haya retirado Lewandowski igual se ha retirado también Es hora de buscar El rumano está cedido El rumano está cedido, el delantero, dos años El que tenemos también que tiene muy buena pinta Aceptamos oferta Vamos a por Rijens Rijen Time ahora mismo Vamos a por puros Rijens Vamos a buscar antes de empezar la liga Buscar jugador Modric ¿Está Modric o no? Luka Modric No se ha retirado, gente Neuer ¿Estará Neuer? Nos fichamos a un portero alemán en vez de a Giorgio Manuel Neuer Aquí siguen 38 años Benzema Karim Benzema Karim Benzema 36 años Lewan ¿Sigue Lewan o no? Robert Lewandowski 35 años Di María Ángel Di Mario En la Juve Se retira a final de temporada Sergio Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos no está Vamos a por el Rijen Según eso se ha retirado en el PSG ¿No? Entonces Posición Defensa Defensa central De España Liga Liga Francesa ¿Dónde coño está la puta liga francesa de mierda? Aquí 20 años No sé yo si se retiró este man No sé yo si se retiró en el PSG Vamos a buscar en cualquiera A ver si lo encontramos Algo tiene que haber, hombre En busca de nuevo club Observamos Este tiene pinta de mala Pero este, mira Este tiene buena pinta, eh Bueno, 20 años No sé yo la buena pinta que tiene este man Demuestra tener gran potencial Yo creo que se fue a Alemania Sergio Ramos, eh Creo que es este 18 años además Recién creado Recién creado el Rijen Es este seguro Sí, sí Tiene que ser sin cara además Es ese seguro El de demuestra tener un gran potencial Que hemos visto adelante Bueno, pues ya le tenemos ojeado Demuestra tener gran potencial Igual se fue a España Igual se fue a España Sergio Ramos, eh Cuidado Le tenemos también por aquí Ya que estamos aquí Aprovechamos Aprovechamos y vemos todo un poquito Andrés Pacheco Demuestra gran potencial También FC De FC Vale Hay tres con gran potencial ¿Y este man? Ngranada Tito Quiroga Pepe también ¿De qué? No lo sé, tío Normalmente se sabe Porque Si estás atento Tú sabes En qué liga se retira Entonces Si sabes En la liga en la que se retira También dicen Que lleva hasta la misma fecha De cumpleaños Pero yo la fecha De cumpleaños No la sé mirar Vale Más jugadores Que podemos mirar ¿Sabéis cuál podemos mirar también? Podemos estar mirando Vamos a mirar Vamos a mirar A ver qué hay, tío Metemos ahí De estos randoms De demostrar tener gran potencial Y algunos los llevamos De estos Sin carita Y Turbe es bueno Este portero Vamos a observarlo Y añadimos acento de traspasos Carvajal Bueno, Carvajal Tío Que corro yo más que Carvajal Actualmente, tío ¿Cómo me voy a traer a Carvajal? Ya, estos son puros porteros todos A ver delantero Ángel Alarcón Demuestra gran potencial Extrema izquierdo Del Barça Para adentro Alfonso Ayala En busca de nuevo club Hostia, ¿y este man? Joder Tiene cosas, ¿no? Xavi Barrios Nada Roberto Arroyo Iker Bravo Este es el de Este Joder No es el del Madrid En busca de nuevo club Nada Sergio Costa Demuestra gran potencial Para adentro Entre 89 y 99 Extremo izquierdo ¿Quién puede ser este tío? Contrato finaliza en 11 meses Nada, este no me interesa Aitor Díaz Tampoco Y este niño Literalmente es un niño Este tío Roberto Vivero Demuestra gran potencial Para adentro Bueno, ya está Tenemos delanteros También de potencial Bastante bien buscado Y de Riyan Tío ¿Quién más? Buffon Buffon se ha tenido que retirar Seguro, tío En vez de a por Giorgio Vamos a por el Riyan de Buffon ¿Pero qué hace Buffon Con 46 años, tío? ¿Qué hace Buffon Con 46 años? Se retira a final de temporada Tío ¿Pero qué cojones Hace Buffon todavía Con 46 años? Colpo Pero Pero Si eres moderador Tío Ya puedo moderar Si ya Eres moderador No Sí, joder Menudo de traspasos Yo creo que así está bien Joven promesa Buffon, sabes Bueno Omitir y jugar Partido Chicos Vamos a jugar este partido Vamos a ver Cómo se estrenan las promesas Adeyemi Mucoco Díaz A ver si está todo bien Con Garnacho De que te la Ere Caicedo Fleming Silva Ronaldo Larsson Que está a punto de irse cedido Yo creo Necesitaríamos un portero suplente Y un lateral derecho Para mejorar todo esto Y ahora estamos finos señores Mira Si me toca a Icedo aquí Se me quita este toc Eso puede estar bien Pero claro Yo creo que Vamos a jugar así Omitir jugar partido Vamos a jugar este partido Empezamos Championship Estamos en segunda división Chicos Por fin Se viene Larsson es Zlatan Larsson es el reyente Zlatan Que lo tenemos ahí ya Que lo vamos a mandar cedido Mira gente Debutamos en Championship Con Florian Wirtz Bueno se cagan Se cagan Tiran la pelota afuera Tiran la pelota afuera Tenemos que mirar más Riyens Estamos mirando más Así que no se preocupen Ronald Araujo también debutando Con Piero Incapié Atrás Centrales Muy guapa la camiseta de este año Y ahí tenemos también a Luis Díaz Debutando Penal ¿Cómo que no es penal? ¿Cómo que no es penal Árbitro? Lo estoy pensando Buah La Fon Tío La Fon salvándonos De todas Da igual Y la mítica jugada de Mukoko De la de correr Y a tomar por culo Mira Mukoko Chetado Chetado El de siempre Podremos fichar A Wirtz Podemos fichar A Luis Díaz Podemos fichar A Araujo Podemos fichar A tu hermana En tanga Mukoko Es el hombre Es el mejor fichaje De un modo carrera Te compras A Mukoko Por menos de 10 millones Nada más empezar Tu modo carrera Pa Y tienes delantero Para todo el modo carrera Para todo el modo carrera Pa Ya está No hay más Y el comandante Hostia El comandante Le he traído el suplente al comandante Espérate Espérate porque puede haber movida Chicos Si está de Menos mal Menos mal Aquí Fresneda Aquí Bien hecho Chico Leo Un poquito de activación Leo Perfecto Un poquito de Fresnedita Por aquí también Tapando Un poquito de Araujo Enorme Araujo Se cagan al ver Araujo Venga A ver los nuevos ¿Qué hacemos? Puro Mukoko todo Puro Mukoko todo Wirtz Wirtz Perfecto Gol de Wirtz Debut Y Samu Galicia Desde el banquillo así Más 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 Maten a esos perros Maten a esos perros Si Vamos a poner Parece que va a ser Debut fácil Vamos a poner a Caicedo Vamos a poner a Caicedo En la segunda parte También Hoy quiero que debuten todos Hoy empieza la liga Pero para mí Es un partido de fiesta ¿Sabes? De entrenamiento Bueno, espérate Espérate el entrenamiento Vale A jugar Vale Leo Jugamos Vale Luis Díaz Perfecto Activación de Luis Díaz Ya, eh Por banda Vale, Luis Tengo que saber De qué eres capaz Luis Tienes que demostrar A Colombia y al mundo De lo que eres capaz Vale, lo intentó Gambetta Por aquí Perfecto Centramos La piden La piden La piden La piden La piden Messi Bueno, bueno Como meta Penal No, falta de Leo Si hay follow Ways Efectivamente Vale, Gaby Vale Leo, te veo Fútbol champán Fútbol champán Esto es puro Fútbol champán Luis Díaz Luis Díaz Ah, bueno Creo que hemos fichado Algo mejor Que Mudrik Creo que es algo Mejor que Mudrik Le ha enseñado Samo Galicia Esta técnica De disparos De Samo Galicia Va, tiene que debutar Quiero ver De qué es capaz De este man Quiero ver De qué es capaz De este delantero Porque ya sé De lo que es capaz De Yemi Minutos para Caicedo Tiene que hacerse Caicedo Ahora mismo Y Araujo Se lesiona mucho Así que lo voy a cambiar Ya por Silva Dios Y Fleming Aquí en el medio Quiero ver De qué es capaz Mi MCO Witt se ha metido Y todo este partido Va a ser de prueba No quiero que se me lesione Araujo Tenemos que hacer También el equipo B De este equipo Para Liga Sobre todo La Liga lo va a jugar Sobre todo el B Había que intentarlo Con Luis Ya está Grande Colpo Feliz día del Moz Coño De que el AR este Tenía pinta de ser grande 1,90 y pico Ponía Joder Es grande Es grande Es grande Mira, mira, mira A ver cómo protege Bueno, no se mueve Mal Bueno, tarda bastante En moverse La verdad Pero bueno Es un tío grande Puede ser tanque Opción cuando Bueno, ahí está Moy Moy La cagaste Perro Venga Tira para atrás Para correr Echando Hostias Si al final Es box to box Llegas a todas No, no hace falta Tío De momento Si es que Esta predilla Es bobada Messi Yo creo que este año Va a ser más goleador Todavía Messi Porque ha vuelto A ser extremo Pues no lo sabemos Todavía Colpo La fonte es muy buena Pero no se habla No se habla La gente La gente que de verdad Sabe Lo entiende Entiende que la clave Una de las claves De este equipo Es la font Para muchísimo La font La gente que no sabe Es la misma Que dice Ficha Neymar Ficha Neymar A ver este man Bueno No pinta mal Hostia Que guapa La camiseta Del rival La de portero Me gusta este delantero Si os digo la verdad Grande Moy Hay Moy Por favor Hay que espabilar Moy Bueno pero es normal Es normal man Mira el delanterito este Se gira Y hostiazo Uff Este Para los partidos Que se atasquen Va a Desatrancar mucho Mira A ver si llega A rematar esto Que paradón Que bien Ya uno de portero Estaría de puta madre Yo creo que nos vamos A ir a simulación Total Ir a simulación Total Ir al resultado 1-5 Me cago en la puta madre Que me parió Mete a Cristiano Ronaldo A Cristiano Ronaldo Le voy a meter al geriátrico Al geriátrico 81 81 de media Ya el pobre bicho Tío Chicos Creo que lo vamos a ir Dejando por aquí Y así En el siguiente modo carrera Ya empezamos Hacemos Hacemos la mitad de temporada Entera Vale Entonces A ver Lo que si que quiero mirar Es el calendario A ver si jugamos a Europa Creo que me han tongado Tios Creo que no jugamos a Europa Hasta primera Pero si hemos ganado La FA Cup En teoría Tendríamos que estar jugando Europa Digo yo Digo yo Bueno no se Hay que mirarlo bien esto Chicos Nos vemos Se les quiere Muchas gracias Chao 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 Chao